Bueno, ahora vamos a ver entonces que hay diferentes escalas menores. Tenemos la escala menor natural, que también es llamada menor antigua. Después vamos a ver la escala menor armónica, la escala menor melódica y la escala menor bajiana, referida a Juan Sebastián Bach, o conocida también como Johann Sebastián Bach. Tenemos entonces, para comenzar, la escala menor natural. La escala entonces vamos a tener con el siguiente patrón. Bueno, vamos a partir de una nota, vamos a pensar en la escala más fácil, digamos, no tiene ninguna alteración, es la escala de la menor antigua o natural. Entonces, nos paramos en la nota y vamos a establecer un punto de partida que es la, y tenemos que ir hacia la otra nota de igual nombre. Nos van a quedar, completando con la nota de igual nombre, ocho notas. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Tenemos entonces ocho notas. En este caso, vamos a ver que no hay alteraciones. Y esto le va a venir muy bien, empezar con la escala de La, porque así como tomamos la escala de Do, y no era necesario acordarnos ningún dibujo raro con alteraciones, y podíamos tomar el modelo de tonos y semitonos, para la escala menor antigua también lo podemos hacer partiendo desde La. Tenemos entonces la nota de partida, que es La. Vamos a tomar el modelo. Acá tenemos de La a Si un tono, semitono, ¿sí? Recordemos, me paro en la nota de partida. Avanzo, tono, semitono. Recordemos, por si no tienen el curso número uno, que tono era la distancia de una nota a otra, cuando hubiera una en el medio, no importa de qué color. Entonces, tono, semitono, tono, tenemos esta en el medio, tono, ¿sí? Tono, ahora tenemos semitono. Bueno, repasemos, punto de partida, la nota tónica de la escala. Tono, ¿sí? Avanzamos un tono. Tono, semitono, tono, tono, semitono, y ahora, tono, tono. Entonces, nos va a quedar, punto de partida de la tónica, tono, un tono, un semitono. Dos tonos, un semitono, y dos tonos. ¿Sí? Entonces, pensemos. Y esto, memoricemoslo. Tenemos, tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. ¿Sí? Un tono, un semitono. Dos tonos, un semitono, y otros dos tonos. Esa sería la composición de la escala menor natural. Ahora vamos a aplicarla a cualquier otra escala menor que querramos formar. Por ejemplo, vamos a pensar, si quisiéramos formar la escala de Do menor, ¿qué haría? Me paro en la nota tónica y arranco. Hago tono, semitono, ¿sí? Vuelvo a hacerlo. Estoy en la nota tónica de la escala. Avanzo tono, semitono. Ahora que tienen que avanzar dos tonos, avanzo hasta acá, porque dejo el Mi en el medio, tono, tono, semitono. Vuelvo a hacerlo del principio. Nota tónica. Un tono, un semitono. Dos tonos. Uno, dos, un semitono, y dos tonos. Uno, ¿sí? porque tengo esta en el medio. Uno, y dos. Entonces me quedo conformada la escala de Do menor, que va a tener las notas de Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, y Do. Son ocho notas. Ahora vamos a ver qué notas están alteradas. Tenemos Do, ahora viene Re, no puedo poner otro nombre, ¿sí? Siempre tienen que ser los grados, o sea, notas de la escala consecutivas. Do, Re, ahora viene Mi. Así que hay que tener mucho cuidado con no llamar a esta nota Re sostenido. ¿Sí? Es Do, Re, ahora sigue Mi en la escala, en el orden natural de los sonidos, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Re, Mi, Mi bemol es entonces, es un Mi bemol, Do, Re, Mi bemol, Fa, Sol. Ahora viene La, o sea, que es La bemol, Si bemol, y Do. Ahí tenemos la escala menor. Así como acá tenemos la de La menor. Bien. Ahora, entonces vamos a probar con otra escala. Vamos a probar con la escala de Mi menor. Me paro la nota tónica, avanzó un tono y un semitono, dos tonos, un semitono, y dos tonos. Entonces vemos que de repente apareció esta nota alterada. Tenemos Mi, y el Fa, no es Fa natural, sino que es Fa sostenido. Mi, Fa sostenido, Sol, La, Si, Do, Re, y Mi. Si, la nota alterada, o sea, sostenido o bemol, es el Fa, que en realidad es sostenido. Si. Bien. Entonces de esa forma vamos a hacer una más, ¿Si? Para hacer una escala por ahí un poco más compleja, o con más alteraciones. Vamos a pensar la escala de Do sostenido menor. Nos paramos en Do sostenido, y es lo mismo. Muy fácil, voy a avanzar un tono y un semitono. ¿Si? Punto de partida, nota tónica. tono, semitono, tono, 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 semitono, y tono, tono. Entonces volvemos. Nota de partida, tónica. Tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. tono. ¿Si? Entonces recuerden, esta se empieza con este dedo, porque si la empiezo así, después no puedo, seguir, no, a todas las escalas se les aplica la digitación de la escala de do cuando tengan alguna nota negra para empezar prueben si no les queda bien empezar con el dedo gordo con el dedo 1 van a empezar con el dedo 2 muy bien entonces ahí tendríamos la escala menor natural